Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro vídeo de Gear Tactics. Vamos a hacer el acto número 3, capítulo número 2, perdonadme la voz, me he levantado hoy con una alergia del copón. Así que bueno, vamos a darle que hay que avanzar, que el martes sale un juego 100% español, de estudios españoles, y hay que apoyar a los pequeños estudios. Así que nada, vamos a seguir con peligro biológico, vamos a ver que todo esté ok, August, no, August no, aquí hay algo que no me mola, aquí hay algo que no me mola, ¿qué ha pasado? Vale, Gave está excluido, vale, Gave está excluido, vale, Gave está excluido, vamos a ver, si Gave está excluido podríamos llevar a un pesado, pero necesitaríamos llevar a un apoyo, pero este apoyo no me vale de nada. Vale, llevo, llevo hasta apoyo. Vale, creo que por ahora vamos bien, yo creo que así puede, puede estar bien. El juego que voy a traer el martes, bueno, ahora lo explico cuando, cuando... ...componentes para preparar el gas. Según nuestros datos, están en un antiguo depósito de armas químicas de la URI. Vale, pues eso, el martes vamos a jugar, vamos a traer de nuevo un juego igual que este, ¿vale? Igual de manera táctica de... de turnos, pero va a ser en una época congelada, ¿vale? En una época helada, y tiene muy buena pinta el juego. Para crear un gásito estático necesitamos dos sustancias, flúor, auracilo y algo llamado RZ50. Hace falta bastante cantidad, así que poneos cómodos al lado de las cajas y nada de hogazanear. Por nosotros no te preocupes, el que tiene que demostrar lo que vale eres tú. No hay que utilizar granadas, ¿vale? Vamos a... Aquí hay una cajita que hay que coger. No hay que utilizar granadas, ¿vale? Para conseguir la... ...para conseguir la misión secundaria. A la espera. Vamos a prepararnos. Ahora después cogemos este. Ahí vamos a tener un rumbo. Ahí hay un algo. Ahí hay un algo, ahora lo cogemos, ¿vale? Vamos a ir... Esto se va al carajo. Vale, lanzagranada. Dos mil de vida, ¿eh? Ya empiezan a venir... Ya empiezan a venir tochacos. Odio esto cuando se queda aquí... ...oscuro. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a pi... Vamos a entrar aquí, ¿vale? Ya estamos dentro de la zona. Tirarán. Vale. Podríamos también... No sé yo, aquí. Sí, sí, nos metemos dentro. El problema es que... Vamos a ver cómo lo hacemos, tío. Voy a poner aquí arriba. Y de aquí arriba intentaré... Si le das, consigue dos acciones. Vale. Vamos a intentarlo. Vale. Conseguimos acciones de nuevo, ¿no? Vale. Podemos hacer aquí una buena escrabechina. Vale. Vamos a intentar matar a los pequeñitos. Vamos a gastar todo ahora. Perfecto. Recarga automáticamente, ¿no? Y tengo tres acciones, ¿no? Vale. Lo hemos hecho perfecto. Lo hemos hecho perfecto. Prácticamente ha sido perfecto. Me da igual quedarme sin munición, pero vamos a reventarlo. Uf. Vaya crítico. Vaya crítico más bueno, tío. Vale. Vamos a coger eso. Vamos a coger la cajita. Me puedo poner aquí. Y podría intentar... No, no puedo darle. Vamos a ponerlo aquí para que se acercara. Va a disparar del tirón. Ah, no. Viene, viene, viene. Ojo. Ojo que se mete, ¿eh? Ah. Casi, casi, casi. Bueno. Vamos a coger... ¿Al del punto me tira? Sí. Sigo en el punto. Eso es perfecto, ¿eh? Sigo en el punto. Más bicharracos. Alejarnos de las sustancias químicas. Vale. Vienen por los dos lados. Ya ahí tenemos dos cogidas. Seguro. Hay que evitar que las nalgas destrocen el cargamento. Vale. Primera tanda recogida. Vale. Tenemos dos suministros. Ministros. Debería de recargar. Voy a reventar ya al granadero. Voy a reventar al granadero. No sé por dónde cubrir aquí. No sé si recargar. Voy a recargar de nuevo. Es algo que ahora mismo no me preocupa. Con este voy a coger el lanzagranada. Y voy a intentar ponerme en una posición lo más cubierta posible. Vale. Aquí sí tengo tiro a ese. 10%. No me interesa. Vamos a ver. Vamos a intentar. Bueno. Vamos a intentar. Poner ahí una posición. Sin más. Y este. Pues yo creo que igual. Vamos a ver. Potencia. L'objetivo aliado. De acción. Consigue daño. Cuando este blanco de arriba mata. Todas las unidades recargan. Vale. Perfecto. Yo creo que podríamos dejar ahí una guardia medio montada. No nos vale de nada. Pero estamos en posición. Van a venir ya todos, ¿no? No entran. No van a entrar. Bueno. Que ellos pongan la guardia me da igual. Porque yo no me voy a salir del punto. Qué buena esa, tío. Buenísima. Y le he dado de atrás también. Buenísima. Interrumpido. Muy, muy buena. Uf. Pues ese sí puede que entre en la siguiente. Oh, no me jodas que estoy fuera. Soy gilipollas, tío. Soy gilipollas, loco. Soy gilipollas, tío. Me he quedado. Me he salido fuera, tío. Me he salido fuera por tonto, tío. La he cagado yo ahí. Vale. Eh, viene por aquí un viaje de gente. Un viaje de people. 100%. Vamos a darle. Voy a intentarlo. Vamos a probar. A ver si... Vale. No hemos podido. No hemos podido. Voy a cambiar esto para que yo pueda... Vale. Tengo ahora mismo todo bien. Lo que más me preocupa ahora mismo... Es esto. Que no sé si meterme aquí... Voy a meterme aquí. Voy a meterme aquí. Y voy a tirar. A ver, ¿aquí le daría los dos? No podría, ¿no? No. No, vamos a asegurarnos la muerte de este. Vale. Por lo menos nos aseguramos una muerte. Por la horda. Ahí viene. No entró, tío. Entró. ¡Oh! ¡Qué cojones, loco! ¿Cómo me ha reventado ahí? Me ha reventado con la Gatner, loco. Me ha parecido mucho daño. Muchísimo daño me ha parecido a mí. Vale, perfecto. Si queremos avanzar, tenemos que mantener a reya a las larvas. Vale. Vamos a ver una cosa, tío. Vamos a ver. Segunda oportunidad. Que no entiendo... Que no entiendo cómo me ha reventado del tirón, ¿vale? Vamos a reventarlo. Vale. El problema de eso... El problema de eso es... Que tengo ahora mismo esto... Voy a matarlo. Porque el otro no va a venir. El otro no va a venir. Me voy a... Podría ponerme aquí. No lo vería. No lo vería. Aquí sí. Vamos a intentarlo. 90% yo creo que sí, ¿no? Vale, perfecto. Vale. Y ahora viene aquí lo... Vamos a recargar. Tengo que recargar. Vamos a darle ahí fuerte. Oh, qué buena, tío. Muerte del tirón. Muerte del tirón, tío. Vamos a dejar eso ahí pendiente. Vamos a poner a cubrir aquí esta zona por si viniera. Y tengo ahí tres. Tengo ahí tres. Tengo ahí tres. Que ahora mismo... Lo único que voy a hacer es ponerme en esta posición... Y cubrir... El frontal. Lo sabía. Vale, perfecto. Vamos a ver cuántos turnos nos quedan. Creo que nos quedan cuatro. Cuatro. Bueno, cuatro de uno, no. Cuatro. Cuatro suministros, creo. Creo que sí, ¿eh? Me quedan tres. Tres suministros. Es decir, dos ronditas más o menos. Vamos a probar con el Franco. Vale, podría... Podría arriesgarme aquí. Voy a coger algún objeto épico. 52%. Vamos a intentarlo. Vale. Sin munición. Tengo todavía dos. Pues vamos a recargar. Y vamos a poner una guardia. Vamos a montar una guardia. Vale. Este está muerto ahí. No me interesa. Montaría una guardia, pero realmente no sé dónde. Vale. Ese está ahí finiquitado. Que no me interesa. Pero podría ganar alguna opción. Así que voy a atacarle ahí. Me encanta esta ejecución, tío. Toma, reventa la cabeza. Esta ejecución es mortal. Mortal literalmente. Y mortal de lo guapa que es. Vale. Cojo veneno, que no me importa. Y ahora tengo también con este una opción. Vale. Vamos al 38%. Vamos a darle, que no perdemos nada. Vale. Ahora tienen que venir ellos. Pero no le va a dar tiempo entrar en zona, eh. Yo creo que ya esto está hecho. Pero ¿por qué le sigue tirando a aquel, tío? Que no le tiras a aquel. Dale al otro. O sea. Se ha ocecado con aquel, tío. Y no vea, compadre. Lo ha reventado. Me queda uno solo ya, ¿no? Uno. Vale. Pues yo creo que ya está hecho, eh. Ya creo que ya está hecho. Vale, voy a recargar. Voy a recargar. Voy a montar una guardia. Vale. Vamos a tirar a los que podamos. 65%. Tira raro, eh. Ah, es que estábamos con la pistola, tío. Así digo yo. Qué raro tira. Qué raro dispara. No me voy a disparar raro, cojones. Si estoy con la... Si estoy con la pistola, tío. Vale, vaya. Va a fallar todos. Es que eso ahora mismo me da igual. Vamos a acabar el turno. Yo creo que ya no tenemos problemas. No, yo creo que ya está fácil, eh. De hecho, ya creo que está hecha. Ninguno. No le va a dar tiempo a entrar ninguno en la zona. Ya está. No, ya está hecho, eh. Uno y dos. Conseguimos uno de más. Misión completa, sí, señor. Vale, hemos conseguido un par de cajas. Tres cajitas épicas. Vamos a ver lo que hemos conseguido. Vamos a ver si pudiéramos equiparlo. Vamos a ver si alguno sube de nivel lo suficiente como para... No suben de nivel, eh. No sé qué está pasando. Pero le cuesta mucho el tamaño de tu formación aumentado. Vale. No terminan de subir de nivel. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Nivel 5, nivel 5. Voy a coger un explorador por si acaso. Vamos a ver las misiones que se nos habilitan. Vale, otra principal, otra principal. Pues ahora la haremos, ahora la haremos. Vale. Barracones. Vamos a equiparlo, todo lo que podamos equipar. Ahora mismo tengo todo esto sin ninguna pasiva. Ahora le bajaría el daño. No me interesa ahora mismo nada. No me interesa nada. Vale. Pues entonces vamos a dejar esta visión por aquí, gente. En el próximo vídeo nos vamos a ir al acto número 3, capítulo número 3. Vamos a seguir con la historia. No creo que le quede mucho. Porque ya os digo, el martes se viene otro juego de ataque por turnos o de táctica o como lo queráis llamar. Y espero que estéis aquí conmigo viéndolo, porque además es un estudio español al que hay que apoyar. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.